Vamos a meternos primero con lo primero, me voy a parar Frankito querido. Vamos a meternos primero con lo primero, parte de lo que sucedía efectivamente con una nueva detención, un nuevo detenido en lo que respecta a la muerte de Agustín Ávila. Un nuevo detenido en lo que respecta a la muerte de Agustín Ávila tiene que ver con un joven de 17 años, era detenido en el día de ayer luego de que se realizaran efectivamente parte de lo que son testimoniales y al mismo tiempo pruebas que tendrían que ver, lo ponemos en potencial allí, efectivamente con parte de lo que es material documental fílmico. Esto sucedía, recordemos, en el marco del Festival de Jesús María, Agustín estaba con su familia. Fue un hecho lamentable, fue un hecho realmente lamentable lo que sucedía allí en Jesús María con un jovencito de apenas 16 años. Agustín Ávila tenía 16 años. Quien en principio habría sido el ejecutor del crimen de Agustín Ávila es un joven de 15 años, inimputable por supuesto, inimputable por supuesto. Hay que decirlo de esa manera porque efectivamente la legislación argentina no permite la detención, no permite el proceso y no lo considera inimputable a una persona de 15 años. A partir de los 16 comienza la barrera, con lo cual este chico efectivamente hasta ese momento no iba a tener justicia. No iba a tener justicia. Hoy tenemos que decir que esta persona que fue detenida en el día de ayer, ahí vemos las imágenes, ahí vemos las imágenes de lo que sucedía en Jesús María. Tenemos que decir a esta hora que la persona que está detenida hoy en el día de ayer, tras algunos allanamientos efectivamente, una persona de 17 años, una persona imputable. Hay otras personas mayores de edad también detenidas. Responden efectivamente a una coautoría, sería coautor. Lo tengo en línea Luis Picat, intendente de Jesús María, para hablar con nosotros. Primero intendente, quiero antes de empezar a hablar sobre este tema, felicitarlo por la 57ª edición del Festival de Jesús María, que fue un éxito rotundo. ¿Cómo le va? Martín San Pedro, un saludo. Martín, buen día. Bueno, muchas gracias por las participaciones. Sí, fue todo un fenómeno, la verdad que nos sorprendió, pero por suerte la ciudad estuvo preparada, el festival también, así que todos estamos muy contentos por los resultados positivos que tuvimos. La situación en Jesús María, esa fiesta, esa fiesta popular, esa fiesta transversal, esa fiesta nacional, no se ve excluida de parte de lo que sucede efectivamente en todos los rincones de la Argentina, que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con el descontrol y al mismo tiempo con la ruptura del entretejido social. Ayer se conocía la noticia efectivamente de que hay un nuevo detenido, tiene 17 años y esto lo marca como coautor efectivamente del crimen de Agustín Ávila. ¿Cómo se está transitando? ¿Cómo se transita allí en la comunidad de Jesús María? Bueno, con mucha congoja por lo que le sucedió a la familia de Agustín, al mismo Agustín por supuesto, todos muy sorprendidos y vos lo dijiste muy bien con los términos que lo he dicho. La violencia que hay en ese encamado social se está dando no solamente en los festivales, sino en cualquier momento a que alguna persona se enojó y salió violentamente y agredió a otra. Estamos en una sociedad, la verdad que es muy violenta y nos interpela. A ver, a mí como jefe comunal o jefe de municipio, es ver cómo podemos trabajar con los jóvenes y los adultos desde muy chiquitos a cómo podemos medicar esta violencia. Pero está sucediendo en todo el país y lamentablemente no se sucede aquí en Jesús María. Sí, claro. Estamos en momentos, inclusive intendente, donde se está juzgando parte de lo que sucedía en un caso similar o en un caso parecido, en una fecha parecida, donde parece que los ánimos a estar caldeados allí en Villa Gesell. Yo le quiero hacer una pregunta que me parece importante. A lo mejor usted tiene una respuesta para esto y podría confirmarse. En la zona donde se da el crimen, ¿hay cámaras de seguridad? ¿Tiene cámaras de seguridad dispuestas en la Municipalidad de Jesús María? No, en esa zona no hay una cámara de un privado y las cámaras de seguridad están dispuestas en gran parte de la ciudad, son total 50, si mal no recuerdo, pero no en ese lugar específico. Bien, bien. Era importante esto. Mi compañera Ernest le va a hacer una pregunta. ¿Cómo está Luis? Buen mediodía. Le quisiera consultar por la posible participación de los policías que estaban apostados en ese momento, en el momento del ataque, cerca del anfiteatro. ¿Por qué se pregunta esto? Porque justamente la mamá de Agustín señalaba que en el momento del ataque se pidió ayuda a los policías de la zona que estaban trabajando en el operativo de seguridad del festival y según denuncian, no tuvieron respuesta. ¿Cuál es la responsabilidad, el grado de responsabilidad de estos oficiales? ¿Se ha podido hablar con ellos? Mirá, todo eso está dentro de la causa, supongo que está en secreto de sumario. Yo sé que todo lo que es la seguridad de la policía se puso a disposición de la fiscalía y está en investigación. Sería muy impropio que yo hable sobre algo que hoy desconozco, cuáles han sido las preguntas que la fiscal ha hecho a la policía y cuáles han sido sus respuestas. Sí, Intendente. Pero sí sé, lo único que puedo decir es que están desde el primer minuto han estado a disposición de la fiscalía y serán ellos o las fiscales o en las que tengan que responder. Y hubo un rápido, y hay que reconocerlo de esta manera, hay que decirlo de esta manera, lo digo a título personal, hubo una rápida operación policial, un rápido accionar policial de allí de Jesús María, y al mismo tiempo hubo un gran trabajo por parte de la policía. Lo tengo que decir, lo digo porque estuvo en el festival, además. Un gran trabajo de la policía durante el festival. En una hora ya estaban todos los chicos por lo menos detenidos y a las 12 horas se creció parte del hecho, por lo menos el primario principal. Y bueno, eso sí hay que reconocerlo, pero después todo lo que sea relativo a la causa debería... Sí, por supuesto, por supuesto, Intendente. Sí queríamos extender el saludo y preguntar cómo estaba la comunidad en este caso, y no dejar de felicitarlo efectivamente por parte de lo que fue, en este caso, la 57ª edición del Festival de Jesús María, que fue un éxito rotundo, y que a pesar de esto, que no empaña la edición, a pesar de esto que sucedía en los primeros días, fue una edición que se vivió en momentos de mucha tensión de la Argentina en paz. Fue una edición... Sí, así es. Fue una edición que se vivió en paz, Intendente. No sé si usted comparte conmigo ese... Sí, sí, con una cuota, por supuesto, el que pudo estar en el festival, una cuota de festejo que nos dio la selección y que se siguió replicando durante todas las noches. Y había una parte de la población, por lo menos tenía motivos para seguir festejando y aprovechar el festival para hacerlo. Y en ese sentido se notó mucha adolescencia y mucha familia visitándonos cada noche, y eso le dio también un marco de color interesante. Ahí está. Es la palabra del Intendente de Jesús María, Luis Picat, a quien queremos agradecer mucho, Intendente, por este contacto, y saludar, por supuesto, a toda la gente que nos sigue allí en el C, en Jesús María. Abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Abrazo. Suscríbete. 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 ¡Gracias!